Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desbloquear una tablet que tiene pin de bloqueo el modelo es la ZT-V72M, para poderla desbloquear la tablet debe estar 100% apagada y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí soltamos el botón, nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el resetero listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar la tablet oprimiendo botón de encendido listo gente, una vez que inicie su tablet ya no tendrá pin, contraseña o patrón que se les haya olvidado bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima